Vámonos con esto que dice cielo y con esto nos arrancamos amigos ronqueños de Chorobo y dice... Cielo, ¿por qué te me nublas? ¿Cuándo más quiero mirarla? Cielo, ¿por qué te me escondes entre relámpagos y aguas? Si ando por ella en las nubes y a ti no te importa nada... Cielo, oye ya de estrellas, que a nuestro cielo iluminas Por no perder a quien quiero, le ando contando mentiras Bajándole las estrellas, sabiendo que nos olvidas Cielo, tú que estás tan alto Que estás más cerquita de nuestro Señor Ruegale a Dios que las nubes muy lejos se vayan de viento dolor Pa' que la reina de mi alma encuentre una estrella con mares blandos Cielo, oye ya de estrellas Que a nuestro cielo iluminas Por no perder a quien quiero, le ando contando mentiras Bajándole las estrellas, sabiendo que nos olvidas Cielo, tú que estás tan alto Que estás muy cerquita de nuestro Señor Ruegale a Dios que las nubes muy lejos se vayan de viento dolor Pa' que la reina de mi alma encuentre una estrella con mares blandos Y ya quedamos con eso que se llamó cielo Y con eso arrancamos amigos ronqueños de Chorowi Y estaremos con ustedes en toda esta fiesta para complacerles Iniciamos Claro que sí, vamos a enviar esto que se llama A Cada Rato una canción más del repertorio para seguir avanzando y complaciendo en esta noche con el grupo ronqueños de Chorowi Y suena A Cada Rato vivo tu retrato A Cada Rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Palpita de emociones Aquí dentro de mí Lo que hacen los sabores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy pensando en ti No sé si me estoy riendo o estoy llorando Aunque nunca he cantado Estoy cantando a ti A Cada Rato pienso en tu cariño Y como niño te busco a ti A Cada Rato miro tu retrato No cabe duda Tú estás en mí Tú estás en mí Y mi vida se va a entender Lo que no es que me estoy pensando en ti Me busca en ti Y yo te busco a ti Y yo te busco a ti Me estoy pensando en ti Y como un niño Te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda Tu estas en mi Claro que si vamos a ver esta canción Muy bonita, viejita Pero de esas que no pasan de modesto Que se llama Cosas del Ayer Y dice y suena Allá donde guardan sonidos Las olas del mar Allá donde nace la aurora Nación fatigal En sueños y dichas troncadas Por tu falsedad Luz de mi agonía Vida de mi vida Calma mi pena Las horas felices se fueron Para no volver La dicha de ser ha pasado Cosas del ayer Quisiera tenerte Volver a quererte Sentirte muy cerca Muy cerca de mi Las horas felices se fueron Para no volver Para no volver La dicha de ser ha pasado Cosas del ayer Quisiera tenerte Quisiera tenerte Volver a quererte Volver a quererte Sentirte muy cerca Muy cerca de ti Cosas del ayer Cosas del ayer Seguimos avanzando Claro que sí Vamos a enviar esta canción Esto que se llama Cuánto me gusta este rancho Para el señor Pepe Morales Con todo el respeto Y todo el cariño De parte de sus amigos Grupo ronqueño de Chorowi Y suena así Cosas del ayer 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 Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Y así como eres te quiero Pareces amapolita Cortada en el mecenero Cortada en el mecenero Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en un estero A esa joven Me la llevo Aunque me cueste dinero Ya no vivo donde vivía Ahora vivo Y que tú fueras paloma Cuánto No me gusta este rancho Por eso Seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Y ahí quedó con papá Pepe Morales Cuánto me gusta este rancho Su canción viejo Saludos Claro que sí Vamos a enviar Están pidiendo Eso que se llama Derecho a la vida Y vamos a enviarla Con muchísimo gusto Para seguir avanzando Y complaciendo Y esto que dice Así No me calienta ni el sol Yo sé Yo sé Yo sé que me está llevando Parrandas y más parrandas Y no se acaba mi llanto De aquella suerte tan padre Que poca me está quedando Óyeme bien corazón Pa' que tanto sufra y sufre Si el sol siendo el astro rey Lo tapa una triste nube Dime infeliz corazón Que orgullo hacerte presume Dios mío dime por qué Puedes sufrir día tras día Si soy tu hijo señor Tengo también derecho a la vida Y que tú en la hora Recuerda con Pelui Más que le pasis lo viejo No me calienta ni el sol A ver si ahora no perdemos A ver si ahora no perdemos Música Ya que esta maldita suerte Nos trae de los meros cuernos Si pierdes hoy corazón Pues ya ni llorar es bueno Ya se acabó corazón La luz de nuestro camino Pa' que tantas ambiciones Pa' que son tantos brincos Si de este mundo traidor Nos vamos como venimos Dios mío dime por qué Puedes sufrir día tras día Música Si soy tu hijo señor Tengo también Derecho a la vida Complacido por ahí Derecho a la vida Que bonita canción Claro que si seguimos avanzando Y así como esa Pueden pedir muchas más Claro que si seguimos avanzando Claro que si seguimos avanzando Con más temas Más canciones rancheritas Sus amigos ronqueños de Chorobo Y recuerden que traemos De todo un poco para ustedes Y ahora sigue este corrido Que se llama Durita la tamalera Y suena Cansado estaba Dorito De soportar al marido A los tratos borracheras Y me era y tenía vicio Para matar a aquel hombre Que le sobraban motivos Música Dorita la tamalera Así le apodaban muchos Después que hizo aquella hazaña Música Dicen que a la luz de luna Dicen que a la luz de luna Se miraba su silueta Estanzando un monigote Estanzando un monigote Se miraba muy contenta Cantaba toda la noche Y al siguiente día hizo fiesta Cantaba un fruto norteño Los invitados llegaron No era cumpleaños No era cumpleaños de nadie Tampoco era aniversario Como faltaba el marido Todos por él preguntaron Música Silencio dijo alabando Con el micrófono Con el micrófono en mano La vida que le odio de ese hombre Poco a poco fue explicando Todito lo hice tamales Y a ustedes se lo tragaron Por la expresión de Dorita Provoco retorcigones Para el que no me lo crea Pasen pa' dentro señores Aquí tengo su cabeza Mañana va a haber pozole Mi marido sobre todo Sé que no podía faltar Ay disculpen el platillo Si le supo familiar Para todos los dragones Ahí tengo hasta pa' llevar Música Allá en las Islas Marías Pasó buen tiempo en prisión Le fue muy duro allá adentro Dicen que ya la libró Aunque salió viejecita Todavía tiene razón Y era brava la dorita Y quedamos con ese bonito corrido Dorita la tamalera Y seguimos avanzando Con más canciones Claro que sí vamos a enviar A continuación vamos a complacer Con este corrido Con este bonito corrido Se llama El corrido del Micho Dedicado para la gente Por allá del Dorado 2 Y el señor Roque Ahumada Y esto suena Al estilo de los ronqueños De Chorobo y dice Yo compuse este corrido Por allá por la madrugada Morió el hijo de Eliazar Cuando nadie lo esperaba Todos le decían el Micho Aunque Omar él se llamaba Música Él nació en el Doradito Pero vivía en Culiacán Ahí tenía su negocio Donde solía progresar Un pendejo por la espalda La vida le fui a quitar Música La gente lo comentaba Y ahora qué van a hacer Quién irá a jalar la banda El nicho no va a poder Ya no llores madrecita Me irá a jalar su mujer Música Muchos recuerdos de conmigo Amigos, amigos, hijos y hermanos A quien lo necesitaba El nicho le dio la mano Siempre sonriendo decía El dinero yo no lo hago Música Su pobre madre está triste Y no deja de llorar El dorado está de luto Siempre lo recordarán Siempre lo recordarán Y Dios por sus buenas obras Lo tendrá que perdonar Música Parece que lo estoy viendo El día de su cumpleaños El día de su cumpleaños Estoy muy desesperado La verdad que ya no aguanto Y ya me toqué la banda Cuánto me gusta este rancho Su muerte como solo Se supo por todas partes Se abierta en los cotisieros Y también en el debate Ahora sus restos descansan En el patio puente escuate Música Música Ya me voy a despedir Ya me voy a retirar Diciendo a los cabrones Que me mataron a ahogar A hacerme rostros malditos Yo quisiera envenenar Música Música Y ahí quedamos compa Roque Humada Saludos Seguimos avanzando Con más canciones Vamos a enviar ahora Esto que se llama Inolvidable amor Y dice Música Esta vez yo les canto con dolor Música Mi cantar Lleva matices De tristeza Música A quien le debo Lo que tengo Y lo que soy Humildemente Le dedico Mi canción Música Nuestra casa Sin ti Ya no es igual Música El rostro de papá Se ha transformado Música En su mirada Se ve Cuanto ha llorado Desde el día En que nuestra casa Ya no está Música Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo Querida Como no Recordarte Inolvidable Amor Inolvidable Cuanta falta Nos hace Tu cariño Mamá Nuestra casa Sin ti Ya no es igual Música El rostro De papá Se ha transformado Música Su mirada Se ve Cuanto ha llorado Desde el día En que nuestra casa Ya no está Inolvidable Amor Inolvidable Inolvidable Es el tuyo Nos hace Tu cariño Mamá Música Y ahí quedamos Con eso que se llamó Inolvidable Amor Seguimos avanzando Claro que si Vamos a enviar Esta canción Dedicada Para don Jorge Doña Regina Esto que se llama La historia De un ranchero Y échale Que suene bonito Tobias Kun Música Ay en el rancho Que feliz Que feliz vivía Música En esa casita Donde crecí yo Música Un café caliente Al lado de una hornilla Con queso y frijoles Así crecí yo Recuerdo el consejo De mi pobre viejo Música Que me lo decía Con el corazón Música Sé un hombre tranquilo Por mal y derecho Y quiere a tus hijos Como lo hago yo Música Me decía mi madre Con mucha experiencia No apures el tiempo Que tiene el reloj Música Llévala calmado No estés angustiado Que todo en la vida Tiene solución Música Soy la historia De un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad Música Como extrañó Llori gente Andar por el monte Y oír las vacas Blamar Y échale ronqueños Que suene bonito Música Y no se me quede Copa Ricky Música Lujos y dinero Que opunde lograr Música La vida del rancho Es como ninguna Que en vida o muerto Quiero regresar Música Soy la historia De un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad Música Como extrañó Yo a mi gente Andar por el monte Y las vacas Bravas Música Y ahí quedamos La historia de un ranchero De la rancherita De los temas bonitos Seguimos Bueno pues seguimos avanzando Seguimos avanzando Y complaciendo Para el señor Pepe Morales Vamos a enviar Esta bonita canción Que se llama Las medias negras Claro que sí Para seguir avanzando Y complaciendo Y dice Lo primero que miré No más al cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas Cubiertas con medias negras Desde un banco de la barra Lanzaba miradas tiernas Cometiendo con sus ojos Dos noches de pasión de tierra Era una mujer extraña Se ve ya no era su ropa Te acerqué y le dije Hola Puedo invitarte a una copa Ella dijo al cantinero Un champaña por favor Y yo dije A mí un tequila Pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras Eso bien me acuerdo yo Cuando le dije Bailamos Dijo claro Porque no Su cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Y después de dos canciones De paso las medias negras volaron También volaron mis ansias Y en su cuerpo aterrizaron En su grime comunión Nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más Pero las fuerzas nos volvieron Desperté como a las nueve No sé a qué hora se marchó Solo hallé las medias negras Que me dejó en el buró Le he buscado en aquel bar Pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras Pero mi alma se llevó Y ahí quedamos con papepe Las medias negras Con placiendo Y a continuación esta canción Que no puede faltar En ninguna fiesta Así como las tecatonas Esto que se llama Los dos amantes Y dice Entre coltinas blancas Y azules rejas Estaban dos amantes Dándose quejas Y se decían Y se decían Que hasta luego La muerte se olvidaría Sal niña a tu ventana No seas ingrata Sale a escuchar Mi serenata La serenata De un ser que te adora No ves que este hombre Por tu alma llora Dice que no se siente La despedida Dile que te lo cuente Que eso es mentira Mentira Grata De un ser que se adora Cuando se quiere Hasta se llora ¿Cuál de los dos amantes Sufre más penas El que se va O el que se queda El que se queda Se queda llorando Y el que se va Se va suspirando Y ahí quedamos Con los dos amantes Amigos ronqueños De Chorobu Amigos ronqueños Amigos ronqueños Gracias.